Hola, mi nombre es Roberto Rugamas, yo trabajo en la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, CIGET, en El Salvador. Soy abogado y en el área jurídica de la CIGET nos encargamos de extender los títulos habilitantes para la gestión del espectro. Creo que esta cumbre mundial de desarrollo de las telecomunicaciones nos da muestras de los avances que en el sector se están desarrollando y nos apunta para la gestión regional y para la coordinación con las otras administraciones, también para prever los futuros usos del espectro y para reservar y si es necesario ir haciendo una planificación a mediano y largo plazo para la expedición de títulos habilitantes del espectro radioeléctrico.